Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy vengo a hablar de la película Dentro del Laberinto. La película Dentro del Laberinto, Labyrinth en inglés, es una película estadounidense e inglesa de 1986, dirigida por Jim Henson. Es una película también con marionetas, igual que la de Cristal Oscuro, lo que pasa es que en este caso además hay de autores. Con el respaldo de George Lucas, que participó pero no quiso hacer declaraciones ni meter mucho la mano en la historia por no pisarle un poco el protagonismo a su amigo Jim Henson, porque eran colegas por aquella época. Y bueno, está producida por The Jim Henson Company y por Lucasfilms. Y se distribuyó por Three Star Pictures en Estados Unidos, por The Rank Organization en el Reino Unido y Universal Pictures en el resto del mundo, con una película que con un presupuesto de 25 millones tuvo una recaudación de 12,9 millones. Y esto la verdad es que fue un palomé gordo para Jim Henson, que bueno, pues le dejó muy marcado para después. Y bueno, en cuanto al argumento de la película, básicamente va de una chica joven, la protagonista Sarah, interpretada por Jennifer Connelly, que bueno, vive con su padre y con su madrastra y una noche van a salir ellos de fiesta, lo que fuera, y entonces la dejan a cuidado de su hijo, vamos, de su hijo, de su hermano, del hijo de ellos, de su hermano Toby, que es un bebé, y ella se enfada porque ella quería estar pendiente del niño, quería, pues yo qué sé, hacer sus cosas y bueno, la dejan de niñera y no le hace ninguna gracia, entonces se enfada y medio en broma, medio en serio, le pide, convoca al rey, a un mago llamado Jared, que es el rey de los duendes, para que se lo lleve, para que se lleve a Toby. Una escena, pues que parece que no, pero al final sí, lo hace, pues eso, sin esperar nada, pero resulta que aparece, se lo lleva, y le dice que tiene 13 horas para rescatarlo, tiene que cruzar el laberinto que lleva al propio castillo de Jared, y si no, en 13 horas no es capaz de rescatarlo, pues que acabará convirtiéndose Toby en un duende. Y por el camino, pues Jared le irá poniendo distintas trampas a Sarah. En cuanto al reparto, pues básicamente tendríamos a Jennifer Connelly como Sarah, que es una chica de 15 años, que se ve obligada a entrar en el laberinto, que ya he comentado, para rescatar a su hermano Toby, es una niña pues muy fantasiosa, que le gustan mucho los príncipes, los magos, los criaturas fantásticas en general. Después tenemos a David Bowie, el cantante, que interpreta a Jared, que es el rey de los duendes, que bueno, secuestra al hermano de Sarah, porque en realidad lo que quiere es atraer a Sarah, porque está hasta cierto punto como enamorado de ella, y es un papel pues muy curioso de David Bowie, con unas pintas muy peculiares, marcando paquete constantemente, y de hecho llegó a componer algunas de las canciones de la película. También aparece Toby Frode, como Toby Williams, como el hermano de Sarah, que en realidad pues este Toby Frode es el hijo de Brian Frode, que es el director artístico de la película. Y bueno, también tendríamos algunos papeles muy secundarios, como serían por ejemplo Christopher Malcolm, como el padre de Sarah, Shelley Thompson, como su madrastra, y Natalie Finland, como un hada que aparece en el laberinto. Los autores reconocen bastante influencia de cuentos como Alicia en el País de las Maravillas, El Mago de Oz, o trabajos de ilustradores de fantasía, para un poco la creación de este mundo. Es decir que se usaron lechuzas reales también en esta película, pero que hay una escena, que es la escena de los créditos, en la que aparece la primera lechuza generada completamente por ordenador, creo que el primer animal que se generaba completamente por ordenador. Bueno, y la banda sonora incluye varios temas de Trevor Jones, y cinco canciones de David Bowie. Además de esto hay que decir que sí, hay una novela escrita a partir de la película, que se escribió durante la película, por A.C.H. Smith, y que al parecer es una novela bastante difícil de encontrar. Ahora me gustaría comentar algunas curiosidades de la película, pues decir, como ya he comentado, que la película fue un fracaso en taquilla, y esto subió en una gran depresión a Jim Henson, que decidió que no volvería a hacer más películas, de hecho pues fue su última película, pero la película después se convirtió en una película de culto, y más o menos ha tenido un poco más de éxito, sobre todo en relanzamientos en televisión y en videoclubes, ese tipo de cosas. Otras actrices que se valoraron para el papel de Sarah fueron, por ejemplo, Elena Bohan Carter, Jane Krakowski, Sarah Jessica Parker, Maddie Corman, Laura Dern, Lily Taylor, Ally Sheddy, Mia Sara o incluso Marisa Tomei. Henson quería algún músico para el papel de Jared, para que interpretase sus propias canciones, y entonces valoró a actores, bueno, a personajes como Michael Jackson, Prince, Mick Jagger o el propio Sting, pero bueno, sus hijos le acabaron convenciendo de que cogiese a David Bowie. Y decir también que el papel de Toby, el bebé de la película, en principio el personaje se iba a llamar Freddy, pero como el niño, este bebé que era hijo de uno de los realizadores, pues se llamaba Toby y solo respondía a ese nombre, al final tuvieron que cambiarle el nombre al personaje para poder llamar la atención del bebé durante la película. Y también decir que siguió los pasos de su padre y también acabó trabajando en el mundo de las marionetas. El traje y la cabeza de Hoggle, al parecer, desaparecieron en un traslado en avión, y bueno, desaparecieron durante años, hasta que en el 97 volvió a aparecer en una especie de oficina de objetos perdidos y no reclamados de un aeropuerto de Alabama, y desde entonces se ha convertido en una especie de mascota del museo de allí. Es decir también que el papel de Jared, en principio iba a interpretarlo también en una marioneta, iba a ser un duende hecho con marioneta, pero después del chasco de cristal oscuro de Jim Henson, en el que, bueno, pues no había tenido el éxito que esperaba, solo con marionetas, decidió meter más personajes humanos para intentar solventar eso, pero vamos, se ve que tampoco le salió muy bien. Para la escena de los malabares con las bolas de cristal que hace Jared en principio, lo que se hizo fue poner a un malabarista especializado detrás del propio David Bowie, que simplemente sacaba la mano por detrás y hacía los malabares, lo que pasa es que, claro, sin mirar, o sea, lo tenía que hacer todo sin mirar porque estaba escondido detrás del propio David Bowie. Y decir que en el guión original, escrito por Terry Jones, que es uno de los de los Monty Python, al parecer había más carga sexual. Entiendo que más carga sexual de Sarah y de Sarah con Jared, porque el paquete de David Bowie no podía marcarlo más. Además decir que el traje de Ludo, al parecer era muy pesado y lo que tenía es, tenían que llevarlo dos marionetistas turnándose para no cansarse y de hecho, como eran dentro de él y era opaco, pues no podían ver nada de lo que pasaba afuera, así que tuvieron que instalar una especie de cámara en uno de los cuernos y una pantalla adentro para que pudiese ver lo que pasaba. Y también comentar que se lanzaron dos vídeos musicales por parte de David Bowie de la película que fueron The World Falls Down y Underground. Como conclusión es que decir, pues es una película de culto que ha ganado a sus fanbots poco a poco con el tiempo, que es una pena que se pegase el castañazo que se pegó Jim Henson con esta película que de hecho a mí me parece una película mucho más entretenida que Cristal Oscuro, más rápida, más dinámica, me gusta bastante más, la verdad. Es una película, pues eso, muy fantasiosa, muy amena, con personajes, pues, muy divertidos y la verdad es que meter a los actores me parece un acierto. En general, pues es una película que yo recomiendo mucho, con un papel de David Bowie muy particular, la verdad. Pero en general eso, ya he dicho, una película que sí que recomiendo, que es divertida, a lo mejor para niños muy pequeños puede ser un poco fuerte, no es que sea una película oscura ni tal, pero sí que tiene escenas a lo mejor un poquito más hasta cierto punto aterradoras para niños muy pequeños, pero más allá de eso es una película muy recomendable y que, pues, se ha ganado con su propio, vamos, con derecho propio ese título de película de culto con el tiempo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si es así, que le deis un buen like y que os suscribáis al canal.